El aniversario del Ben-Ishay 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 De querer asesinarlo Lo empezó a cuidar ¿Por qué? Porque si le llega a pasar algo a él Ya sabe que a continuación O sea, el próximo capítulo Drama Por eso dice el Ben-Ishay Así la persona tiene que tratar de hacer con el Ben-Ishay Ponerlo de tu lado El que hasta ahora es tu enemigo Convertirlo de repente En que sea tu asistente ¿Cómo hace? Tratá de aprender de él Hay un dicho que dice El diablo sabe más de viejo que de diablo La experiencia vale mucho más Que el trabajo en sí mismo Uno tiene que aprender el Yitzra Yo muchas veces dije Que el Ben-Ishay Una vez era anciano Era anciano Y una vez iba a levantar a la mañana Y vino el Yitzra Y le dijo Israel Meir Estás bastante zaqué Te podés permitir dormir un ratito más Entonces dijo el Ben-Ishay Y me dijo Vos sos más grande que yo Y ya estás trabajando Aprender el Yitzra La persona tiene que aprender el Yitzra Ahora Esto lo dijo el Ben-Ishay Por eso lo traía acá Puntual Nosotros estamos en estos días Los días del mes de Elul Son días especiales Son días mamás Que Boreolam nos dio Mataná Son días que la persona tiene que aprovechar Hace un tiempo atrás Yo conté un Sipur Masé Sheayá Había un Rab Moscovich De una Yitzra De Israel Que estaba haciendo un emprendimiento nuevo Un edificio para la Yitzra Estaba construyendo un edificio para la Yitzra Nuevo, todo nuevo Decidió viajar A los Estados Unidos ¿Sí? Y Para buscar fondos para la Yitzra Para construir el edificio Empezó a recorrer Diferentes lugares de Estados Unidos Empezó a ir Para el Eja Total Drama Muy mal ¿Sí? Al Kedekaj De que no tenía Ni siquiera para cubrir el pasaje O sea Pésimo Se encontró con un jajam Ahí De una ciudad de Estados Unidos Y le dijo Esto era Memphis ¿Sí? Memphis No, nada que ver con la blusera Memphis Masé Le dijo así Le dijo al rab Le dijo Mira Estoy desesperado Le dijo Mira Hay un yudí acá Que se llama Mister Bells Mister Bells Así lo llamaban ¿Por qué? Porque este era un hombre Que fue de Admur de Bells Y le fue a pedir Berajá Le dijo Mira Voy a hacer un negocio Con Borebalam Hacer un contrato Con Akadosh Barujú Sacá así Comprometete a hacer diferentes cosas Le había dado Todo un itinerario Cumplí eso Yo te garantizo Que vas a ser multimillonario El hombre Hizo Al pie de la letra Como lo había mandado El rab Hizo así El hombre se convirtió En un multimillonario Tenía un edificio entero ¿Sí? Se llamaba Las Torres Las Torres Bells ¿Sí? Porque era este hombre ¿Sí? Era multimillonario el tipo Entonces le dijo así Le dijo este rabo Al amigo Le dijo Mira Este hombre da mucha sed acá Mucha sed acá Pero ¿Qué pasa? Como daba tanto Daba tanto Toda la gente Los secretarios Etcétera Dijo Con este vamos a perder todo Toda la plata que tienes Capaz de darle entera Entonces él empezó a hacer Un poco de filtro Es muy difícil ubicarlo Si lo agarrás Lo que le pidas te da Pero te den que enganchar ¿Y cómo hago? Le dijo Ayúdame esto El otro Haciendo contactos De acá para allá Consiguió una entrevista Con el secretario Del señor Bells ¿Sí? Habló con él Le dijo Mira Yo te atiendo Decime lo que vos necesitas Y yo se lo voy a transmitir Al dueño de la empresa ¿Sí? A las 9 de la mañana No 9 y 5 9 de la mañana Mira que yo estoy muy ocupado Te voy a atender especialmente Por el pedido del señor El hombre así Desesperado Con el hombre ayer Muchas gracias Que organizó La entrevista y todo Y bueno Fue así Hizo tefilá con Batiquín 7 y media de la mañana Vino el hermano de él Que vivía en Estados Unidos Luego fue a llevar con el coche Para ir a las Torres Bells Para encontrarse El hombre Viaje Esto era otro Hubo tráfico Corrida De acá para allá 9 menos 10 Estaba en el estacionamiento Del lugar Dice el hermano Mira en lo que yo busco el lugar Pues anda adelantándote Te subí al piso 42 Anda a hablar con el secretario Y a ver que puede sacar Pero apurate Se baja del coche Empieza a caminar ¿Sí? Y de repente Mientras está caminando Hay una persona Que está caminando Dice Escuchame ¿Dónde puedo encontrar Donde están los ascensores? Le dijo ¿Dónde te dejé ir? Tengo que ir acá A este edificio Yo te llevo Yo te llevo al ascensor El hermano Que está en el coche Empieza a tocar bocina Empieza a tocar bocina Entonces le dice Me hace tranquilo Ya me ubiqué Este hombre me ayuda Me da una mano Me acompaña Que sí Que no Que no Que yo tocaba bocina Tocaba bocina Ni bolilla Llegó Le dice Bueno ¿Dónde está el ascensor? Acá ¿Qué piso va? 42 Ah yo también voy al 42 Y le dice ¿Y vos por qué estás acá? Este estaba tan Tan acelerado Que ni bolilla Ni bolilla Dice No porque vine Porque usted está juntando Para algún tema Sí, sí Estoy juntando para algo 42 pisos En 5 minutos Chic-chac Ni bolilla Llegó al piso 42 Se bajó Chau-chau-chau-chau Y fue a apuntar A buscar Donde estaba El secretario Cuando llega Está buscando Esperando a la puerta De la secretaria Sube el hermano Le dice ¿Y hablaste? No, estoy esperando Que me atienda No, no hablaste Con el señor Dice ¿Quién era? Dice Es el dueño Este es el señor Vells No el secretario El dueño mismo El hombre Se le cayó la cara Le agarró Un escalofrío Estuvo El hombre le preguntó Le habló Le apretó el botón Del ascensor ¿Qué necesitaba? Y no lo aprovechó Dice Me hace ya Después entré A la entrevista Con el secretario Le hablé Lo que le quería hablar Me tiró Dos mangos Sí Y me fui de vuelta Dijo La verdad Perdí De que Pedirse directamente Pero aprendí Algo muy grande Aprendí Que hay momentos Que uno tiene que aprovecharlos Hay momentos especiales Hay momentos Que si los aprovechas Bárbaro Si lo dejaste pasar Te vas a rellenar Remorder la conciencia Decir Qué tonto que fui No lo aproveché Qué tonto que fui No lo aproveché Hay un rab Que fue Mashguiach De la yeshiva De Ponevich Rabheim Freelander Sifteheim El libro de Sifteheim Rabheim Freelander El otro día Escuchaba Él Empezó a tener Cuando ya estaba muy mayor La última época Empezó a tener un problema En los dientes Empezó a hacer Estudios Fue al dentista Etcétera Le dijeron que Tenían que sacar el diente Sí Sacaron el diente Siguió con problemas En la dentadura Le dijeron que Tenían que sacar otro día Así Fueron sacando Hasta que descubrieron Que no eran los dientes Es el problema de él Sino Barbinan Tenían la mahala Tienen la mahala Etcétera Barbinan Y le dijeron que Mamash Estaba muy avanzado La situación estaba muy mal Etcétera Y dijeron que No tenía esperanza de vida Entonces dijo Dijo Rabheim Dijo así Javal Javal Qué lástima Que no me enteré de esto Antes de Rosh Hashanah Porque si yo me hubiese enterado Sí El resultado Podría ser diferente Qué quiere decir En esta época Boreolam Está entre nosotros Sí Cabiahol Deja el quisea cabod Baja este mundo Y empieza a recorrer Las casas de las personas Que necesita cada uno A escucharlo Sí Es como Cabiahol Cuando están en campaña Sí En campaña es así Cuando están en campaña Es otra cosa Había uno Que fue Olama de Met 120 años Sí Entonces se agarró Y mandaron Buen hombre Lo mandaron al gané Yo quería conocer Dije ¿Qué pasa del otro lado En el infierno? Porque acá En el gané no conocía a nadie Dijo El güey En el infierno No conozco a alguno Fue al infierno Espectacular Comida Asado Había Cancha de tenis Cancha de fútbol Espectacular Entonces le dijo Pero esto Esto es el infierno Sí Esto es el infierno ¿Cómo puede ser? No puede ser el infierno Acá La gente La está pasando bien Que sí Que no Dijo Pero yo puedo venir acá Dijo Obvio que puedo venir acá Dijo Pero mirá Si venís acá Allá no No hay tipo Me han jugado dos puntas Que sí Que no El hombre fue al gané Le dijo Mirá ¿Sabes qué? Vengo a buscar las cosas Yo me voy para el otro lado Dijo ¿Estás seguro que le decías Si yo quiero ir allá? Agarró Entra 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 el hombre Barminán Fuego Desastre Le quemaban a la gente Le dice Escuchame Yo estuve el otro día Y está espectacular Ah eso era en campaña Le dijeron Estamos haciendo campaña Cuando es campaña Es otra cosa Cuando es campaña Es otra cosa Borealama está entre nosotros Esta mamá Recorre Escucha a cada uno ¿Qué necesita este? ¿Qué necesita el otro? Ahora Está la persona Que lo aprovecha Y qué hace el hombre Se levanta temprano Trata de mejorar un poquito No tiene Shibur fijo Va a un shibur fijo Se cuida un poco De lo que dice la Yonara Se cuida un poco Mejorar en la tefila Ajustar ¿No? Ajustar alguna cosa Yo siempre digo que Que El mes de lunes Es como la BTV ¿Sí o no? Bueno, te vas a hacer la BTV El auto Necesitas que te pongas La etiquetita Yo fui el otro día Antes de irme La semana que tuvimos De descanso Hice la BTV Me dieron Libertad condicional Y ahí no No apto Libertad condicional Porque había Un temita No sé qué Leve puede conducir Hasta tal fecha ¿Está bien? ¿Qué hace uno? Bueno, ¿qué tengo que arreglar? Esto, los bujes De la parrilla, etcétera Bueno, fui a esto Lo otro Fui al ¿Cómo se llama? Al taller mecánico Arregla Con eso uno mantiene Que las cosas Estén dentro De todos bien Si uno No lo atiende El coche Por ahí te pasan 5, 6, 7 años De repente El coche Está hecho jarose Total Así ¿Qué hace? Falta un farolcito Tiene que arreglar acá La luz de giro Que tiene problemas De gases Me pasó una vez Con la Zafira Tenía problemas De gases Factor A G Le voy a dar ¿Qué puedo hacer? Lo llevé Lo traje 200 veces De la plata Que le gasté ¿Sí? Pero lo demás Uno lo mantiene Lo mantiene En estado Si uno Cuando llega A un rollo llenado Ajusta un poquito Las cosas que tiene mal Que tiene que mejorar Que tiene que cambiar Se mantiene Ahora si No tenés Un rollo llenado Cada 7 años Cada 10 años Uno va más Junta un montón Y está hecho jarose Así uno ajusta De repente Empieza a mejorar ¿Sí? Va a escuchar Shibur et Torah Participa Mejora un poco La tefila Esto es lo que Nosotros Nos regala Para que uno Pueda mejorar Permanentemente Alleme está Entre nosotros El que lo aprovecha Hazza Kuharuj Lo tenés acá El Mr. Bells Está al lado tuyo Pedile lo que quieras Ahora te bajaste Del ascensor Terminó Rosh Hashanah Terminó Kipur Hakim Shalom Después vuelve A toda la normalidad El que lo aprovechó Hazza Kuharuj Por él El que no lo aprovechó Misken Ahora que Y espera El año que viene Como dijo El Rav Haim Freilander Lástima Que yo no me enteré De esto de antes Porque si hubiese entrado De esto de antes Yo hubiese podido Cambiar La ecuación Pero si uno No sabía Cada uno Tenemos que mirar Yo decía En Shabbat El otro día Que si nosotros Vamos a mirar Para atrás Vamos a ver Que este año Fue un año duro Todos los años Son duros Pero este año Ruhani Fue difícil Porque este año Se fue Rav Haim Kanievski Dolador Jajam Shalom Cohen ¿Sí? Rautubia Vais Que era Rab de la Edad Haredit Faseció El Admur de Zvil Que era un hombre Muy joven Sesenta y pico De años Y alguien que dice Bueno Esto le tocó A los Ashkenazim Hasidim Sefaradim Por donde Todos la ligaron Todos la ligaron Entonces ¿Cómo yo puedo hacer Para que el año que viene Sea mejor? Bueno Esta es ahora ¿Sí? Hacer una buena Pretemporada Como quien dice Hacer una buena Pretemporada Prepararse bien Uno dice ¿Puedo arreglar todo? No vamos a arreglar todo ¿Sí? No vamos a arreglar todo Vamos a tratar de mejorar ¿Sí? La persona Cambiar es difícil Mejorar es posible ¿Sí? Todos tenemos la posibilidad De mejorar cosas Uno dice La verdad Voy poco al CNIS Y podría ir un poco más La verdad Puedo ir un poco más Podría ir un poco más Hay ciertas cosas Que una persona Se puede proponer Decir Mira esto Puedo disminuir Puedo aflojar Puedo mejorar En otras cosas ¿Sí? Estudio ¿Sí? Hay dos cosas En el estudio Existe El tiempo de estudio Y existe La calidad de estudio ¿Sí? Porque vos decís Mira Yo voy al CNIS A estudiar ¿Cuánto tiempo Le dedicas a estudio? Y la verdad Dedico una hora Bueno ¿Podés dedicar más tiempo? Está que te voy a decir La verdad yo no tengo Más tiempo para dedicarle ¿Por qué? Porque el trabajo La familia Tengo que estar en mi casa Bueno Esa hora ¿La podés aprovechar más? ¿Por qué? Porque está él Que está Esa hora de estudio Y habla con él al lado Mientras tanto Revisa el teléfono Revisa Contesta mensajes De la hora ¿Cuánto que te quedó? ¿Con cuánto te llevaste? Y mirá Tiempo neto Es como el fútbol argentino Cada tiempo neto Cada menos Frenado todo el tiempo Hasta que escucha el bar Doscientas horas Que le contesta Y no sé cuánto Y que va Pregunta Y haces tipo Llega de vuelta Si va de vuelta Mira y pasas Doscientas cámaras Noventa minutos Juega media hora ¿Sí o no? Bueno De esos noventa minutos De esa hora Que tenés estudios ¿Podés aprovecharla Rendirla más? Sí Entonces yo Yo no te pido Que vengas más tiempo Pero vos decís una cosa Entraste a la IG ¿Vas a estudiar? Agarra el teléfono Apagalo Apagalo ¿Sí? Créeme Que ¿Por qué la persona Apaga el teléfono? Porque uno dice Una urgencia Una urgencia La verdad En el último mes Que a Jem cuida A todos Que a nadie Le pasen nada malo ¿Cuántos mensajes De urgencia Recibiste? Ninguno Todo lo demás Que eran estupideces Los grupos de Whatsapp Que mandaron un chiste Una cargada Un meme Esto y lo otro ¿Sí? Un pedido Que te iba a pedir Al final no te pidió El que te quiere cobrar Que te está llamando O sea Si vos apagabas el teléfono Una hora No hubiese pasado Absolutamente nada Entonces es decir No puedo aumentar el estudio ¿Puedes mejorar La calidad De tu estudio? ¿Puedes mejorar La calidad De tu tefilá? Pues si yo vengo Al Quinis El otro día Hice uno Que hizo Un O sea Un Mibza Del tema Del teléfono De no entrar Con el teléfono Al Quinis Se rifaba Un pasaje Y será él Con la cabod Con la cabod Y hay gente Que se prendió Normalmente Si uno tiene una urgencia Queda tranquilo No te va a llamar a vos Para eso está La tzala El que tiene una urgencia No llama No nos llama a nosotros Llámale a la tzala Entonces Si vos tengas el teléfono Encendido Apagado Quedate tranquilo No le va a pasar nada A nadie Va a llamar a la tzala La tzala va a estar Para la tzala No apaga el teléfono Nosotros podemos apagarlo ¿Cuánto tiempo? Media hora Uno dice Minitemihairbit Media hora Sajacol ¿Sí? Tanto con el teléfono Termina la midá Los ves ahí Yo estoy a la midá Y los veo sentados Al lado mío Y el tipo se ve con el teléfono Revisando Infobae Sube, baja Sube, baja Sube, baja Mercado libre ¿Sí? ¿Qué tanto tenés para mirar? Si nosotros no vamos a dormir Eso pasa mucho La gente se va a dormir Puede estar con el teléfono En la cama Media hora Cuarenta minutos Ahora decíle Que haga el criache más completo No puedo más No puedo más No puedo más Tuviste cuarenta minutos Bobiando con el teléfono Criache más Dura cinco minutos No puedo más No puedo más Se me están cayendo los ojos Pero Hace cuarenta minutos Que estás Pavadas Que revisaste Todos los videos de Facebook El Instagram El TikTok No sé ni los nombres Esto sí Decir que ni a cheval No tiene fuerza No pude más Estoy agotado Agotado Escuchame El otro día me dijo uno No puedo más La verdad Desde que ya estás a tu casa ¿Cuánto tiempo pavías? Y Un rato Me dijo Un rato Dijo Pero si vos te podés acostar Un rato más temprano ¿Sabes cuándo se da cuenta Qué horario la persona Se puede acostar? Fíjense en Shabbat Viernes a la noche Vos viernes a la noche La gente te dice Dormí doce horas ¿Cómo hiciste Para dormir doce horas? Porque era las nueve de la noche No podía más Me fui a dormir Me levanté a las nueve de la mañana Y no tenías ¿Cómo hiciste para dormir A las nueve de la noche? Si vos siempre estás a dormir A las doce Doce y media de la noche El amá Que no tenés La porquería esta Como no tenés No tenés en que perder el tiempo Hablá con tus señas ¿Cuánto podés hablar Con tus señas? Con tus hijos Es entretenida Pero hasta ahí nomás O sea No hay mucho Lo que conversar Entonces no tenés mucho Lo que hablar Terminé haciendo dormir Significa que vos Día de semana Si vos te programás Y ir a dormir temprano Si no sería Por el televisor Si no sería Por un partido de fútbol Copa Libertad no hay ni lo que mirar Solamente brasilero Entonces Ando a dormir temprano Ando a dormir temprano El amá Que uno desaprovecha Empezá a ponerle calidad A tu tiempo Calidad a tu tiempo ¿Sí? Una cosa voy a decir No quiero agarrar mucho Hace un tiempo atrás Había una vez En un macolet Un macolet es un mercadito De Tiberia Entonces me haces llegar allá Había un Yehudi ¿Sí? Balabait Peota ¿Sí? Hombre es muy sadique Es mi hija Quédese tranquilo El macé El hombre muy sadique Sentado con un libro abierto Etcétera Estudia Y cuenta máscima a la gente Entonces vino uno Que lo enganchó Ya al final del macé Quería decir ¿Qué estás contando? Y dice Te cuento ¿Es para que termine con esta gente? Te cuento a vos Le dijo Mira vos me ves a mí así Tipo religioso Estudio en el negocio Mientras atiende Estudia Escucha Dibretorá Dijo Yo no siempre fui así Yo fui así Diferente hasta Hace recién tres años Dijo Un día Yo trabajaba Permanentemente Abría el macolet A las 4 de la mañana El mercado A las 4 de la mañana Y lo tenía abierto Hasta las 11 de la noche Si por el repos Yo le hago un mercado A las 4 de la mañana ¿Para qué querés abrir un negocio A las 4 de la mañana? Siempre hay clientes Siempre hay clientes Si vos tenés un Open 25 Y siempre uno va a venir a comprar cigarrillos Otro va a ir a comprar otras cosas ¿Sí? Además la gente va y compra ¿No? Siempre había un cliente El tema Cuánto Quedé dedicar De tu vida Al negocio Pero yo Permanentemente Descansaba un ratito Que iba a comprar algunas cosas La leche Esto y lo otro Y mi esposa Me tenía el negocio Al mediodía Para que descanse un poco Pero enfermo en el negocio Un viernes a la mañana 5 de la mañana Aparece un Zaken Un viejito Así que con cara de kadosh Un hombre especial ¿Sí? Con un teguilima bajo el brazo Y me dice Me da la tarjeta de crédito Me dice Pasá 30 mil Pero no entendí Pasá 30 mil shekel ¿Usted quiere comprar? Le dijo No, no Vos pasá 30 mil shekel ¿Sí? Cobrá 30 mil shekel Hace una factura de 30 mil shekel Y de ahora en adelante Todos los que vengan hoy Venderles gratis O sea, regalarle la mercadería Hasta que se te cumplan Los 30 mil shekel Le dice ¿Por qué usted está seguro? Sí Una condición Yo voy a estar sentado hoy De costadito Por favor, ni me mires Ni me hagas ninguna seña La gente no se tiene que dar cuenta Que soy yo Yo quiero donar 30 mil shekel Para ayudar a la gente ¿Está seguro? Seguro Listo Agarro la pasta 30 mil shekel Viene una señora 5 y pico de la mañana Manda al marido Se fía con Batikini Viene a comprar Compro un par de cosas para allá Bat Pasa todo el caja ¿O en cuánto es? No, nada señora Hoy es regalo Dice el señor No, hoy es regalo Hoy no, se cobra Lleve gratis Dijo En 15 minutos En 15 minutos Eran No eran las 6 de la mañana Y el negocio estaba Abarrotado de gente La gente con los carritos Todo el mundo llenando Llenando, llenando, llenando Así estuvimos hasta las 8 y pico de la mañana Yo pasaba Y lo miraba al tipo Estaba sentado ahí leyendo Tenguilin Nada Estuvo así Hasta las 8 menos cuarto de la mañana 8 menos cuarto de la mañana Se acabaron los 30 mil shekels Hasta ahí llegaron Dijo Igual Mercadería Ya no quedaba nada Estaban todas las góndolas vacías Había llevado todo 30 mil shekels aproximadamente Para que tengan una idea Son 10 mil dólares 10 mil dólares 10 mil dólares En 3 horas Era una locura Dijo La verdad En ese momento ¿Sí? Agarré Terminó Dije que la gente ya estaba Hasta acá llegó Ni la oferta era hasta acá No hay más mercadería Cerré el negocio Y me fui a bañar para Shabbat Desde temprano fui Me senté al ERTE Ya bañadito Con la micro Y con todo Ya estaba listo Dijo Ese día Tomé noción Del dinero Me di cuenta Que el dinero No es lo que Para uno parece Si la persona Vive toda la vida Yo dije en Shabbat Así Dijo Una vez De Raúl Sonnenfeld Dijo Una vez habló con uno Y le dijo Le dije en Shabbat Escúchate vos Que le dijo así Dijo Raúl Sonnenfeld Dijo ¿Por qué trabajas todo el tiempo? Dijo No porque tengo que conseguir plata La plata no vale nada Le dijo La plata no vale nada No vale nada Dijo ¿Cómo no vale nada? Con la plata vivimos No puedo vivir sin plata Le dijo Raúl Sonnenfeld Le dijo así Le dijo El papel higiénico También es necesario Y nadie le deja en la herencia Papel higiénico a los nietos Le dijo Hay muchas cosas que son necesarias Pero tampoco puede ser Que toda tu vida Gire alrededor de eso Nada más Dijo Ahí me di cuenta Lo que es El tiempo Me di cuenta Lo que es el dinero Ahí tomé noción De las cosas Y desde ese día en adelante Yo cambié Mi actitud Totalmente diferente Desde ese momento Ya hablo más tarde De negocio Cierro más temprano Me busco mis tiempos Para mí Para estudiar Para dedicarme a mis hijos A mi familia A mi salud Etcétera Cambié Entonces Decían El Raúl dice así Dice ¿Cuánto la persona De este más Estaba el que aprovechó El que justo cayó ahí Y agarró gratis El tipo que hizo Normalmente ¿Qué compraba? Compras un paquete de leche Un pan parús Un pan lactal Así cortado Rebanado ¿Sí? Compras dos o tres cositas Unas aceitunas Porque cuesta Pero que era gratis Como era gratis Nadie chusmea Meté coca Meté wiki Meté licores Aguafi Porque entre tanto Llevás Es gratis Lo que es gratis Uno lleva Hay tiempos Que es gratis Esta época Con poquito te dan ¿Sí? Hacés un haizuk Te fortaleciste Un poquito Viene borrano Te regala Acá pasa En otra época del año El costo es muy alto Crecer en rujaniul Crecer espiritualmente Es muy difícil En esta época Hay siatadishma Y la especial El que es jajam El que es vivo Lleva 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 Ahora es gratis Llegás a las 8 de la mañana Si se acabó Los 30.000 shekel Hasta acá llegamos Señor Bajamos la persiana Y ahora querés comprar Y ahora te debes pagar Y tendés que pagar Y ojalá que consigan mercadería Porque por ahí No quedó nada Tampoco Estos son días especiales Son las de la shot Delul Siempre dice Siempre llega Delul Pero es la verdad Es la verdad Ahora llega La época de Royoshana Y Amin Noraim Son días especiales Está la persona Que se prepara Y llega más o menos armado Lo vive mejor Lo siente mejor Porque se preparó Y está el que cayó Es como una persona Viaja al Siuma Jazz En Estados Unidos Ahí va En el Medlife Que hicieron La última vez Está el El que va Y llega Para el Siuma Jazz Y va Va a vivir Una linda experiencia Es un día muy lindo Y nada más Está el que viene estudiando El que viene estudiando Meses y meses y meses Y cuando llega El Siuma Jazz Es emocionante Las lágrimas Se le va a caer ¿Por qué no se preparó? Los dos vivieron La misma experiencia Pero En lo que es En el contexto exterior En el contexto interior Tiene mucho que ver Cuánto uno se preparó Para esto Son días muy lindos Son días muy lindos Son cansadores Son agotadores Pero son lindos El que los aprovecha Yala Se va a llevar Un eje Se va a llevar Un bien muy grande Un capital muy grande Y una alegría muy grande ¿Sí? Ojalá que por ahora Nos dé la ayuda La jojma La sabiduría Para aprovecharlos Para poder aprender El Yetzirah Para aprender de él Y de esa manera Vamos a aplicarlo A la vida Y transmitir a nuestros hijos Baruchos Barucho Amén 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 Chazak Barucho Gracias por ver el video.